Estamos nosotros con la bubucela en la mano, festejando la participación de la gente. Algunos, la cámara no llega a tomar. Bueno, algunos están realmente enojados, como Miguel que dice, por ejemplo, cómo se puede sancionar a la directora de un colegio que protege a los chicos que sé puntos suspensivos de frío. Dice, ¿por qué no castigan al punto suspensivo que todavía nos puso la calefacción? Bueno, muchos mensajes que coinciden con lo que decía Alfredo y Federica recién. Recordemos que un poco el tema de esta semana, que nos unían en el Facebook, tiene que ver con cine y video comunitario. Hoy vamos a tocar un tema realmente que nos preocupa y nos interesa, que son las mujeres que están sometidas a agresiones. Y en este caso vamos a ver un video producido por el programa Defensoría de Mujeres de los Barrios, gente que trabaja en la parroquia de San Casetano de Quilmes. Y que también forma parte de los talleres de cine Movimiento. Estamos viendo un video denominado Una Flor para mi Reina. La violencia contra las mujeres es un problema social que se repite a lo largo de los años. Creo que su punto máximo ha sido la Inquisición, pero esto no quiere decir que haya disminuido en algunos lugares, en algunos países. Consiste en todo acto de amenaza o de violencia física, psicológica o sexual que somete a una mujer. Según una estadística, una de cada tres mujeres en todo el mundo en algún momento de su vida es golpeada u obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a algún otro tipo de abusos. Es muy importante destacar que en nuestro país, en esta materia se ha trabajado intensamente y se sigue trabajando en contra de la lucha contra la violencia de género. Hay una ley que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Si ustedes tienen algún tipo de duda pueden ingresar en una página web que es www.vivirsinviolencia.gov.ar y allí van a encontrar toda la información que necesitan, sobre todo a qué instituciones recurrir si ustedes están padeciendo este problema. Bueno, el tema es video comunitario, cine comunitario en Facebook de esta semana que ya faltan poquitos días. Te invitamos igual, siempre son bienvenidas todas las participaciones y las leemos absolutamente todas. Muchas gracias, Federica.